¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el agua? Ella me dejó el teléfono No worries ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Qué es lo que se ha ido! ¡Nos翼adas y delante de los caminos! El семímetro de cond 언� greenhouse ¡Suscríbete! ¡Cuáles sonidos son Дляos se hace este video ¡Suscríbete! Hi, y'all. So today I'm going to have a picnic with my cousin Meria. So, she just arrived. So let's go take her. ¡Muy bien! No sé si es muy caliente porque es pequeño y la mayoría de ellos tienen un verde. Pero si te intenta. El día de mañana, no sé si no, pero el día de mañana es muy caliente. Pero yo me siento que el arroz ya está muy caliente. Hola chicos, un nuevo. Estamos aquí en el lugar de la piscina. Pero... Ya, ya está. Es muy sueño, hermano. Pero... Para el grame. Para el vibe bueno. Para el estético. Para el estético. Y para la vida imaginaria. ¡Malaysia! 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 Ensec Marvin K ¡Malaysia! Mar사� tau tak vento kek, dia macam berapa ringgit sah? Berapa belas tu? Ni I beli 4 inch 4 inch, 20 ringgit. Ust sagtén... Boo! La color Aysen, es como un color blanco. ¿Vale? Es como... ...Lumot, no sé. No se ve. Ok. No. Ok, ok. 1, 2, 3. Bro, esto es mucho. Es como... No, no. No necesito un hombre cuando tienes que amistad. Oh, Dios. Cuando tienes que amistad. Como, esto es mi me ahora mismo. No sé si no yo te las. Pero lo sé que te tengo ketchup. No, no voy a comer esto. Pero lo sé si me molesta. ¿Verdad? 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 ¿Verdad, no hay jamas? ¿Verdad? ¿Verdad, no sé si has más, o no? ¿No lo sé si no has probado esto? Para mí, no sé si más. No sé si le gusta o no. Pero es algo que yo creo que te vale. Mira, me también. Me también. Ok. Ok. 1, 2, 3. Bro, es un sabor. Es un sabor, pero de un brand diferente. Es que yo nunca me comer. Es muy bueno. Ya, me lo sé. Cuando te metes con suave, me probé. Me probé. Es muy bueno. Me probé. No sé qué tal, sí? No voy a probar. Es que probaré. ¡Oh, Dios mío! Es cierto, no? Es cierto! ¡Oh, Dios mío! Yo sé que te gusta, entonces, yo compré una de este, porque yo he visto que te bebiste de este. y luego, yo creo que te gusta. Yo sé qué tal. Es difícil, ¿no? i love cheese y'all uh green eh what is this is my favorite right now sedap gila nah oh i know you are gonna like it i want you to try but it looks nice i know right this one this one i saw on i saw i saw at where i bought yesterday because i saw many people took it it's like super ring but it's like chicken no pero no 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 ¿Qué es que? Yo me voy a una tienda con Cadbury Pero yo me voy a un coche La siguiente es... Oh! Yo me voy a otro Yo me voy a darles No, no, pero Ella me voy a darles a mi por el tiempo Pero yo no Yo no sé que yo no me voy a la tienda Yo me voy a comer Es de almohada No, yo no me amo Yo me voy a comer Every time I see Oreos, I know it just reminds me of you. I know you love Oreos, like all the time. It's like your favorite smell. You go a little tak, that I'm your moon, too. I like this. Combination of your favorite colors. Oh, so cute! Oh, I want to cry! Please don't. ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a buscar esas cosas ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Peñé el video, si le va a haber quedado, ¿qué es? No, 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 no. Mejor peñé porque nosotros todos el nadie sepanó. Mejor peñé porque tenemos que escoger. Hay una presentación. Tenía para estudiar. No, 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 no. Aishah, ¿sabes que hay alguna experiencia? No, 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 sí, no. Algo que ella es en la presentación y en la presentación, te en la presentación. No, no, no. Abansar por la presentación. No, si es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!